La entrevista a Radar News. Está aquí en esta mesa y le agradezco mucho, le aprecio mucho al secretario de gobierno del municipio del Marqués, además y como siempre muy amable José Belén Robles, que nos haga un favor de acompañarnos para hablar de este tema que ocurrió en el municipio del Marqués, que ha sido nota nacional, mi querido José Belén Robles, buenos días. Muy buenos días, Aurelio, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Efectivamente, tuvimos una situación muy lamentable en la localidad de Calamanda, en donde a través de cebos envenenados al parecer murieron 12 perritos. 12 perritos, 12 caninos, y que me llamó la atención porque veía y le comentaba yo al secretario, el mismo alcalde Enrique Vega Carriles, puso en sus redes sociales que no van a permitir absolutamente ninguna situación de esa naturaleza, y quien haya sido, o quienes hayan sido responsables, yo entiendo que está en la investigación, no podemos hablar mucho, pero la postura es firme en ese sentido de la administración municipal, José Belén Robles. Tenemos muy claras las instrucciones de nuestro alcalde respecto a darle seguimiento a esta situación tan lamentable y que llegar hasta las últimas consecuencias, tan es así que el día de ayer se presentó ante la Fiscalía General del Estado y a la denuncia formal para que sean ellos los encargados de, en su momento, sancionar al o a los responsables. O sea, que hay una denuncia formal, que ese tipo de situaciones no se van a permitir de ningún modo. Sí, es porque creo que no lo podemos tomar a la ligera, estamos conscientes de que este tipo de situaciones a veces trascienden a otros ámbitos, ¿verdad? Sí. Yo estaba por ahí leyendo sobre una entrevista que le hicieron a una persona que está detenida, que tiene 20 años de edad, pero que habla que desde los 12 años ya se dedicaba al sicariato. Entonces, quiere decir que tenemos que hacer caso a lo que científicamente ya está comprobado, que hay gente que empieza a lastimar a los animales y que esto se va elevando a otros niveles. Para llegar a otro tipo de cosas. Incluso en donde ya afectan directamente a seres humanos. Dice, el municipio del Marqués reprobó todo acto de agresión contra la fauna nativa y doméstica, por lo que cooperamos también a lo largo de, cooperaremos a lo largo de estas indagatorias que realizan las autoridades competentes y se otorga un castigo ejemplar con el objetivo de erradicar este tipo de prácticas. Esto fue la comunidad de Calamanda. Hay más, han detectado más situaciones de esta naturaleza en el municipio del Marqués. En el Marqués hemos estado preocupados por la protección de nuestra fauna, tanto de los animales que nos acompañan como mascotas, así como la fauna silvestre. Tan es así que desde el 2009, pues tenemos un reglamento que norma este tipo de situaciones y de conductas en donde no se tiene la responsabilidad con los animales para entender que son seres que sufren, que son seres que también sienten dolor igual que las personas. Y por eso es que hemos estado trabajando de manera muy coordinada a través del centro de atención animal y del municipio y también de la dirección del juzgado cívico que está a mi cargo para sancionar este tipo de conductas. Lamentablemente desde la administración anterior tenemos ya sancionadas a 47 personas por diversos hechos en los cuales se ha comprobado que no tuvieron la responsabilidad suficiente con los animales. Oye, me dicen ahí, gracias a don Jorge, hoy no nos estamos fijando en lo menos, hay muchos perros callejeros que no tienen ni que comer, que no tienen donde vivir y que también las autoridades tendrían que atender este tipo de situaciones. ¿Qué hace el municipio del Marqués para...? Yo entiendo, hay una unidad, hay un centro de atención animal municipal que por cierto, una inversión importante que anunció el presidente Enrique Vega Carriles que se hace en el Marqués. Es correcto, lo que antes se llamaban perreras municipales que creo que no cumplían a cabalidad con la función de proteger a los animales, creo que en el municipio del Marqués vamos a la vanguardia en la atención y la responsabilidad que tenemos en este aspecto. Tan es así que tenemos instalaciones que podemos presumir que van a la vanguardia en cuanto a los espacios de atención que requieren los municipios para apoyar en la protección, el control, la atención hacia estos elementos. Y cuidado, el respeto a los animales. Sí, y seguramente yo también le doy la razón al ciudadano, esta es una labor que tenemos que seguir desarrollando sociedad y gobierno de la mano. De acuerdo, ahí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, porque me comentan también y gracias que nos llamaron. Oye, el tema de Atos y de que ayer lo refería incluso en el tema, en el evento de la Cruz Roja aquí en Querétaro, de que van a ser un centro de adiestramiento canino, de atención, de cuidado. Volvió a salir el tema de Atos y Tango, que por cierto fue en el municipio del Marqués. Así es, sí, son situaciones que nosotros creemos que nos deben de llevar a la reflexión, tomar este tipo de situaciones también de una manera propositiva y entender que requerimos de una labor de sensibilización, de conciencia de todos, tanto gobernantes como sociedad, para, repito, entender que los animales son seres que también sienten y que incluso hay gente que menciona, no me atrevería yo a descalificarlo, sino al contrario, que también tienen niveles de conciencia. Sí, claro. Entonces, si entendemos esta situación, creo que como sociedad vamos a poder avanzar. O sea, llegar hasta sus últimas consecuencias, tope donde tope, sea quien sea, quienes sean responsables de estos. Es un compromiso del gobierno municipal, obviamente, por eso es que presentamos la denuncia y ya serán las instancias responsables, en este caso, la Fiscalía General del Estado, la que le dará el seguimiento correspondiente. Me dicen también, en el municipio del Marqués, hay pocos parques para perros. Si hay una propuesta ya para que se puedan desarrollar en otro tipo de comunidades, hablamos ahorita de Calamanda, pero hay más comunidades que también requieren este tipo de espacios. ¿Esa posibilidad? Seguramente, esta nueva gestión del licenciado Enrique Vega, que apenas inicia, pues nos permite también detectar más áreas de oportunidad sobre las que se deben de estar trabajando. Y creo que las propuestas que la sociedad hace, pues nutren también los proyectos de gobierno en materia de obras, de espacios públicos que necesitan ser atendidos. Seguramente es un tema que también vamos a revisar de manera muy seria y de manera muy responsable. Me están preguntando, vecinos, amigos del municipio del Marqués, del Mirador, que hay un parque de perros que quitaron, que están, parece, reestructurando. ¿Es la idea de rehacer ese parque de perros o lo van a quitar? No, la información que yo tengo es de que se está rehabilitando precisamente para que pueda dar una mejor atención a los habitantes de esa zona. Bueno, no quiero aprovechar la oportunidad de platicar con el secretario de gobierno municipal en el Marqués, José Belén Robles. El tema de seguridad, de seguridad obviamente también es un tema importante para ese municipio. ¿Vinculación estrecha? ¿Cómo están coordinándose con ahora las nuevas autoridades estatales, mi querido José Belén Robles, en este tema? Bien, la Secretaría de Seguridad Pública, entre obviamente las corporaciones estatales y la municipal, pues es amplia, ¿verdad? Sí, estamos nosotros viendo también resultados. Es uno de los municipios donde vamos con una dinámica social muy fuerte, con una dinámica económica también muy fuerte, en el cual el aspecto de la seguridad creo que es uno de los baluartes que tenemos y que permite que mucha gente tanto decida invertir como también erradicar en nuestro país. Y este crecimiento, este desarrollo, este economía que obviamente a todos nos ayuda. Así es. ¿Ya está el dispositivo listo para el buen fin ahí en el municipio del Marqués? Estamos preparados. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Cooperan, coordinan con las autoridades estatales? Sí, tenemos reuniones periódicas, hemos hecho en años anteriores incluso pronunciamientos conjuntos sobre cómo trabajar de la mejor manera. O sea, pues estos días que para la gente a veces son importantes para poder hacer algún gasto, alguna inversión en algún tema que requiera dentro de su hogar, en seres. Claro, sí, 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 claro. Se atendió ya, y finalmente también me están preguntando, las personas que sufrieron alguna afectación, fueron menores en comparación con otros municipios, estoy hablando de Tequisquiámpano, San Juan del Río. ¿Se atendieron ya las afectaciones en el municipio del Marqués que pudieron haber provocado las recientes lluvias, José Vélez Rúlez? Ya se ha dado la atención desde el primer momento que estuvimos trabajando ahí. El alcalde estuvo directamente, por ejemplo, haciendo visitas en varios de los puntos donde lamentablemente tuvimos problemas con las lluvias, como fue la localidad de Amazcala, la localidad de Chichimequías. Todavía no terminamos de darles el apoyo que se requiere, pero creo que ya hemos avanzado. Se han estado entregando algunos enseres, esta semana vamos a entregar refrigeradores para algunas familias que también perdieron este tipo de enseres. Sobre todo nos preocupamos por temas que a veces también se requieren como una respuesta más inmediata. Hay gente que, por ejemplo, sufre de alguna enfermedad y necesita tener medicamento en ciertas condiciones de temperatura. Entonces, hemos estado trabajando con eso. Afortunadamente, daños en la infraestructura, en la estructura de las viviendas no se tuvo. Fueron más bien pérdidas de algunos bienes. Bueno, pues como siempre te agradezco mucho, mi querido secretario de Gobierno, José Belén Robles, que nos ha hecho favor de platicar con la audiencia de Radaños en esta primera emisión. Seguimos de cerca este tema que tiene que ver con lo que ocurrió en esta comunidad de Calamanda. Y bueno, atentos a que obviamente este tipo de situaciones se resuelvan en base a los criterios de justicia, procuración de justicia, administración de justicia, en torno a esta denuncia que formalmente también ya presentaron las autoridades municipales del Centro de Atención Animal Municipal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, mi querido José Belén, ¿quieres agregar algo finalmente? Agradecerte mucho la entrevista, el que me haya escuchado tu amplio auditorio y seguimos a las órdenes. A las órdenes, igualmente, mi querido secretario José Belén Robles. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hago una pausa breve. Regresamos con más opinión, siempre la más importante, a través de nuestro WhatsApp en el 442-592-107-5. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Habla Cecilia Patrón y Marco. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más. Regresamos con más.